El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landa Luce, ha agradecido el importante esfuerzo realizado en el año 2020 por la plantilla del PIB, el Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto, tanto de los organismos competentes como de la entidad gestora, trabajo que ha permitido que las importaciones y exportaciones de la Unión Europea no hayan registrado interrupciones a su paso por el puerto de Algeciras y en el caso de los productos alimentarios que hayan llegado hasta el consumidor con todas las garantías comunitarias. En cuanto a los datos de actividad, estos reflejan tanto el tráfico de camiones con marruecos como el de Impor Sport registrado en el puerto algecireño durante el pasado ejercicio. Así, los servicios de sanidad exterior han gestionado 72.200 expedientes, un 13% más. Sanidad vegetal alcanza los 122.900 expedientes, con un destacado incremento del 30% motivado también por los cambios en la normativa comunitaria. Por su parte, Sanidad Animal suman 9.800 expedientes, anotándose en este caso un ligero descenso debido a la ausencia de paso de caballos hacia marruecos con motivo de la cancelación de los concursos hípicos. Por último, en el control de calidad comercial de productos alimentarios y control de seguridad de productos industriales, se han gestionado 218.600 expedientes, un 15% más. Resalta de forma especial el aumento en el control de calidad comercial de productos agroalimentarios. En cuanto al control de producción ecológica, las partidas crecen un 56% hasta alcanzar los 1.300 expedientes. En el balance de actividad del PIB también destaca el buen resultado que está dando una de las novedades implementadas en 2020, la cita previa para los contenedores de mercancía de origen animal. Este procedimiento en vigor desde octubre está permitiendo mejorar la operatividad y la optimización del PIB a la vez que elimina tiempos de espera para los operadores. El procedimiento parte de una pre-evaluación antes de la llegada del contenedor al puerto. Una vez resulta conforme la cita pre-evaluación, el operador elige el día y hora para la inspección física de la mercancía. En relación al Brexit, el presidente de la autoridad portuaria ha valorado el esfuerzo realizado por los organismos de inspección para atender el aumento de la carga de trabajo y ha vuelto a solicitar la necesidad de incrementar los recursos humanos en diferentes ámbitos de la administración y en especial en el PIB de Algeciras, el único del país autorizado por la Unión Europea para inspeccionar todos los tipos de mercancías y animales vivos.